Entramos en la recta final de este noticiero, pero aún tenemos información interesante para usted, y es que el movimiento antorchista no cesará ante la petición de la construcción de una preparatoria. Se continuará con la petición del predio y el reconocimiento de la Escuela Preparatoria Ejército Libertador del Sur. Así lo dio a conocer Juana Moreno Cervantes, representante del movimiento antorchista de Morelos. Mencionó que se tendrá una entrevista con integrantes de la Secretaría de Educación Pública para dialogar sobre el reconocimiento de la escuela, la cual tiene cinco años funcionando con recursos de los padres de la familia y de la organización antorchista. Ya tiene cinco años que viene funcionando y que todos los gastos que genera esta escuela en pago de profesores, en todo lo necesario, pues ha caído sobre las espaldas de los padres de familia y de nosotros, de la organización de antorcha. Bueno, creemos que esto no es justo, es una obligación del gobierno y vamos a seguir luchando porque se dé el reconocimiento. El pretexto que nos habían puesto es que no había terreno para la escuela primaria, pero pues ahorita estamos en pláticas con el gobierno municipal para que compre un terreno y en ese lugar se puede edificar la escuela preparatoria y que el gobierno estatal, la Secretaría de Educación Estatal, pues no tenga pretexto y nos dé el reconocimiento a esta escuela que es muy necesaria. En todo Zapata no hay más que una escuela preparatoria, nosotros seríamos la segunda opción de educación para muchos jóvenes. Ahorita tenemos 150 alumnos desde primero a tercer año. Además de esto, se pide al gobierno que se apoye con aulas, bardas perimetrales y techos de escuelas, pero su primordial de petición es que se les reconozca la escuela preparatoria como es. En caso de no tener respuesta por parte de la Secretaría de Educación Pública o del gobierno del Estado, se realizarán plantones en este próximo mes de marzo. Para En Serio Noticias, Martín González.